¡Tiene fuerte Margarita Fabuta! ¡Saca ventaja! ¡Va a pasar por Fuente Nuestra! ¡Los pedagos de oro para Chile! ¡Margarita Fabuta! ¡Oro para Chile! ¡Oro para Chile! En Chile existen más de 2.000.000 personas en situación de discapacidad que requieren los instrumentos y herramientas e instancias para poder integrarse adecuadamente en nuestra sociedad. Una de ellas es el deporte, pero en la actualidad no existe referencia sobre el deporte adaptado y paralímpico en esta ley del deporte. Con esta ley queremos contemplar mayores recursos para el deporte a nivel recreativo y alto rendimiento. Y a su vez también adaptar los recintos deportivos para la gente con discapacidad. Todos tenemos derecho a practicar deporte, por eso apoyo la ley de deporte adaptado. Hashtag Deporte Adaptado Ahora. Soy Germán Chisler, soy deportista y estoy con la ley de deporte adaptado. Hashtag Deporte Adaptado Ahora. Yo, Monserrat Álvarez, apoyo la ley de deporte adaptado. Hashtag Deporte Adaptado Ahora. Quiero enviarles todo mi apoyo a las personas que están trabajando en la ley para que el deporte adaptado se considere dentro de la ley del deporte. Hola, soy Quino Costa Notero del Buenos Días a Todos en Martinal de Chile y yo estoy con la ley de deporte adaptado. Hashtag Deporte Adaptado Ahora.